saludos amigas y amigos os doy la bienvenida a este vuestro canal bueno pues hoy brevemente si dios quiere quiero reflexionar sobre el tema intercambio de roles de género intercambio de roles de género bueno pues el intercambio de roles como se nos dice en alguna página en internet es una técnica grupal a través de la cual se simula e interpreta el rol de la otra persona en disputa para comprender otros puntos de vista y así reducir ya o aportar posibles malos entendidos o conflictos es una de las modalidades más trabajadas en el área educativa en la resolución de conflictos bueno lógicamente esto no es de lo que voy a hablar pero nos da una idea muy valiosa de lo que significa intercambio de roles de género intercambio de roles de género es decir mujeres que ejercen un rol que se considera masculino hombres que ejercen manifiestan un rol que generalmente se considera femenino de eso es de lo que voy a hablar pero esto como técnica también nos da una idea como comentaba valiosa de lo que realmente hacemos aquí cuando somos hombres y interpretamos el rol de la mujer o que se le presupone a la mujer en estamos de alguna manera estamos de alguna manera expresando voluntad de comprensión con respecto a las personas del sexo opuesto intercambio intercambio de roles bueno en realidad esta es una reflexión complementaria de muchos vídeos de los cuales he estado hablando últimamente como por ejemplo lo que comentaba de los perros son masculinos y los gatos son femeninos adán y eva en todos esos vídeos pues me he dado cuenta que hay un aspecto importante que hay que tener en cuenta porque esto es acontece mucho hoy en día acontece mucho hoy en día que se da un intercambio de roles que personas que nacen mujeres o que son mujeres es independientemente de que se sientan o no como tales como tales mujeres o al contrario hombres que que nacen hombres las unas como los otros interpretan el consciente o inconscientemente el rol que tradicionalmente se le da al sexo opuesto con sus matices con su contenido profundo profundo enigmático interesante pues de esta manera interpretan ese rol a lo que me refiero es que por ejemplo porque estas cosas para comprenderla bien hay que ir a los ejemplos si no todo queda en gastraciones que no las entiende bien ni el que quiere darlas a entender por ejemplo una mujer muy masculina incluso físicamente manifiesta esa masculinidad lo que no significa que tenga que ser así puede ser una mujer que físicamente manifieste un perfil convencional de feminidad y ser en ese perfil convencional de feminidad que se dé un a alguien muy varonil pero vamos a referirnos a alguien que tenga una mujer con una voz grave con el grande espaldas altas deportistas como yo conozco y todos seguros que conocemos a alguna que otra y si te si nos fijamos bien que estas mujeres no por ser así son a lo mejor feministas o son como se le dice en inglés tomboy no son marimachos no como se le dice despectivamente no pueden ser personas que tienen una feminidad muy diferente mujeres que tienen que manifiestan una feminidad muy distinta de la de la conocida no o de los perfiles más comunes y entonces la podemos ver en cuanto a ideologías sociales políticas pues igual como son personas normales la podemos ver en cualquier ámbito pueden ser feministas o pueden ser críticas con el feminismo pueden ser liberales o conservadoras pueden ser socialistas o pueden ser democristianas pueden ser creyentes o pueden ser ateas da lo mismo porque no 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 determina absoluta como son personas normales pues están en cualquier ámbito y esto lo mismo acontece con los hombres con los hombres se da el hecho de que el hombre los hombres femeninos hay un gran número de personas que son los que llamamos transsexuales no entonces por algún motivo ellos manifiestan pero fijaos que en esta exteriorización tan precisa del sexo opuesto al cual he nacido imaginaos que yo soy el transsexual para intentar explicarme si yo manifiesto de una manera muy precisa de una manera muy perceptible y evidente que me siento como partícipe del sexo opuesto al cual he nacido paradójicamente eso también da noticia de cuál es mi sexo original porque por el hecho de ser hombre tengo esa esa inclinación es por lo que iba a manifestar aspectos propios de mi naturaleza por eso digo que los transsexuales en el fondo manifiestan masculinidad manifiestan un aspecto masculino de su de su condición de su rol de su de su esencia mejor dicho en su rol manifiestan un aspecto masculino de su esencia en su rol cuando se muestran como mujeres en sus ademanes en su forma de vestir en su forma de hablar etc. etc. en cambio en las mujeres la transsexualidad se da menos porque porque ellas manifiestan ese aspecto receptivo ese aspecto acogedor propio de las energías femeninas y por lo tanto más manifiesto en la mujer ellas lo manifiestan también en su masculinidad esto no esto que estoy diciendo no tiene nada que ver con con la homosexualidad porque fijaos que incluso incluso un transsexual puede ser heterosexual no puede sentir atracción hacia las personas hacia las mujeres por ejemplo un chico que sea transsexual generalmente es homosexual pero no tiene por qué entonces como os comentaba como os comentaba hablo de este tema porque eso es algo que se da hoy en día porque estamos en un momento en el cual las personas que creen en la reencarnación por ejemplo que no es mi caso dicen que de alguna manera al intensificarse las ruedas de las encarnaciones porque estamos muchas personas muchas almas encarnadas hoy en día nunca en la historia conocida ha habido tantas personas fijaos que si nos volvemos atrás en el tiempo en este país donde ahora hay 50 millones de personas hace 3, 4 siglos había 4, 5, 6 millones en este en este planeta donde hace 100 años había menos de 1.000 millones ahora estamos ya casi llegando a los 8.000 millones 8.000 millones de de habitantes no entonces fijaos cómo se multiplica esto de una manera brutal entonces los reencarnacionistas dicen que todas las almas de alguna manera tienen en su en su conciencia tienen como vamos según ellos vamos alternando entre el rol entre entre ser hombre y ser mujer pues si hemos sido los hombres hemos sido mujeres hace poco tenemos un tenemos en nuestra memoria memoria que de la reencarna de las encarnaciones tenemos muy reciente la la vivencia de haber sido del sexo opuesto entonces según ellas según ellos este es el motivo de que se dé noticia de de hoy en día de que hoy en día haya tantas personas que no se identifican con el propio sexo o que son muy masculinos siendo mujeres o muy femeninos siendo hombres pero yo no 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 estoy muy convencido de esto porque yo como ya hemos comentado tantas veces realmente lo masculino y lo femenino está íntegramente en cada uno de nosotros simplemente que al exteriorizar al 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 jugar un role to play a role como dicen en inglés y esto lo ligo a lo que comentaba al principio ¿no? de ese juego por eso realmente cuando nos tomamos la la vida como un juego eh comprendemos los juegos de maya ¿no? que es la diosa de la ilusión si estamos eh eh demasiado serios si dramatizamos pues entonces los juegos de maya nos parecen maldiciones que nos hacen daño pues no estamos fluyendo con la vida pero cuando interpretamos eh cuando interpretamos nuestro rol de una manera con sentido del humor sentido del humor como ya hice hice un vídeo que se llamaba eh si no me si no me equivoco que es el sentido del humor y en él pues os hablaba de cómo el sentido del humor tiene que ver con el fluir el humor los humores del cuerpo por ejemplo son cosas que fluyen ¿no? pues por eso el sentido del humor es la conciencia de ese fluir y eso los los místicos orientales por ejemplo que meditaban contemplando el río eh es lo que a ellos les maravillaba ¿no? ver cómo ese ese río esas aguas que permanentemente van fluyendo que siempre hay agua pero nunca son las mismas eso evoca a esa a ese fluir que también es propio de 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 los hombres y de las mujeres que a fin de cuentas ahora somos en un 70 u 80% agua como yo siempre digo nos abrazamos y no nos empapamos eh las ilusiones las ilusiones de de los juegos de maya ¿no? porque tenemos una una nos percibimos de manera compacta ¿no? a pesar de ser en un 70 u 80% físicamente eh líquido bueno como os comentaba eh hoy en día se da mucho esto de eh vivimos un tiempo en el cual eh muchas personas manifiestan aspectos que consideramos que son eh propios del del seso opuesto al cual han nacido esto es algo muy común hoy en día porque en cierto sentido aunque no seamos conscientes de ellos todos estamos inmersos en un gran juego que nos permite un gran juego como el como el cual eh como el como el aquel del cual hablaba al principio todos estamos inmersos en ese gran juego que nos permiten conocernos a a nosotros mismos a través del conocimiento de aquellos que son distintos en apariencia por ejemplo eh las mujeres eh con respecto a los hombres ¿no? esta este cambio de rol lo vemos por ejemplo en el feminismo ¿no? esa 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 actitud agresiva esa ese puñetazo en la mesa ¿no? eso son formas que propias de las energías masculinas ¿no? no son mejores ni peores que la otra porque también es muy bueno la capacidad de acoger de ser receptivo la empatía eso también es un valor eh tan válido como la actitud combativa y y bueno como comentaba esta es una de las maneras en las cuales se manifiesta ese intercambio de roles entonces entonces mi intención al hacer este este vídeo era un poco complementar lo que he dicho en otras ocasiones con respecto a con respecto a esas ideas de de que todos albergamos en nosotros tanto lo masculino como lo femenino y que independientemente de eso estamos ahora en un tiempo en el cual muchas personas manifiestan elementos del rol opuesto esto también claro a partir de aquí podíamos ser más críticos podíamos por ejemplo ser más polémicos controvertidos podíamos decir que por eso muchas mujeres interpretan un rol masculino y por eso sienten menosprecio por valores femeninos aunque no sean conscientes de ello pero al mismo tiempo de sentir menosprecio sienten atracción hacia ellos fijaos por ejemplo lo que se decía de Simone de Beauvoir que sentía atracción por las chicas adolescentes porque tenían una pureza y no habían sido utilizando el lenguaje que ella utiliza no habían sido contaminadas por la sociedad de esa manera ella se contradecía porque ella negaba la feminidad esencial al decir al hablar del segundo sexo ella nos estaba dando a entender que la mujer no es más que un constructo social que no existe verdaderamente pero ella se contradecía al sentir esa atracción por esas chicas adolescentes que ella las veía en esa pureza en esa naturalidad en esa esencia en ese eterno femenino por decirlo de alguna manera ella se contradecía al sentir esa atracción esa admiración por esas muchachas adolescentes con lo cual eso hay que subrayarlo ella en cierto sentido ejerce el rol de varón sin dejar de ser mujer ejerce el rol de varón y por eso ya está expuesta a confundirse pero también está expuesta a comprender a trascender las confusiones estamos expuestos tanto a lo uno como a lo otro y eso es lo que nos sucede en nuestra vida cotidiana en todas las situaciones de las cuales somos partícipes que o bien las usamos para confundirnos más para arraigarnos más en el ego para crear más conflicto o bien las usamos para que se dé aprendizaje comprensión para deshacer los nudos que nos impiden esa comprensión entonces por ejemplo siguiendo en esta línea controvertida también podemos ver como mujeres que son críticas paradójicamente con el feminismo también manifiestan una virilidad ¿no? ese puñetazo a la mesa esa actitud de decir no, yo no me someto a lo que vosotras dais como verdades incuestionables estas mujeres no feministas o críticas con el feminismo o feministas pero no partícipes de un feminismo mayoritario o impositivo o mediático como se lo quiera llamar estas mujeres también manifiestan paradójicamente esa virilidad ¿no? y al mismo tiempo muchos machistas manifiestan actitudes femeninas se sienten heridos ¿no? habéis visto estos grupos de ¿cómo se llama? mixtao no mixtao men going their own way este grupo de gente que es muy antifeminista y casi incluso antimujer muchas veces muchos de los seguidores de estos líderes que son los referentes visuales de estos grupos que tienen algo de sectario eso siempre eso yo lo comentaba en algún sitio ellos dicen que no son una secta porque una secta tiene dosma y tal y cual se le dice secta porque tiene un contenido sectario y el contenido sectario es que hay un líder y que hay unas personas con problemas conflictivos con problemas personales que se doblegan ante el líder porque esperan que él les dé esa solución que ellos no saben darse a sí mismos y no es de extraño que en estos grupos al líder se le acabe lapidando ellos se vuelven eso lo vemos también en estos grupos si estudias un poco si curioseas en estos grupos verás como personas que líderes que han sido mitificados luego son lapidados aunque sean verbalmente si fuera físicamente ya sería un crimen horrible pero luego son en el momento en el que titubean en una posición fija ya son vistos como traidores y bueno a lo que me estaba refiriendo muchos de estos chicos que a veces son jóvenes tienen problemas en su relación con las chicas porque ejercen un rol receptivo muy femenino entonces se sienten heridos abandonados traicionados porque no no ven porque esperan inconscientemente esperan que la mujer interprete el rol del varón y eso es difícil que den con lo que busquen porque si el cuando ellos interpretan cuando ellas interpretan el rol del varón también es muy posible que no se sientan atraídos por este tipo de de chicos y si se sienten atraídos pues generalmente entrarán en una relación de conflicto relación especial no como se dice en el contexto de un curso de milagros en el cual pues va a haber seguramente pues va a haber maltrato aunque sea psicológico y ni el uno ni el otro se van ni el uno ni la otra se van a encontrar viviendo una una relación satisfactoria entonces bueno espero que más o menos haya compartido mi idea de intercambio de esto que ahora vivimos de manera tan perceptible que es este intercambio de roles genéricos que se da en nuestras sociedades y que a veces con la paradoja de que por ejemplo hay mujeres feministas por ejemplo que son muy femeninas habéis visto muchas manifestaciones que ahora se hacen y van van delante las monjitas van la gente muy dulce y muy tierna y muy encantadora gente que no te la imagina mujeres muchachas eh ancianas que no te la imaginarías tú hace unos años en una manifestación feminista claro eso de alguna manera le sale un poco el tiro por la culata luego las críticas las mujeres críticas con este con determinado feminismo feminismo muchas veces tienen un perfil más varonil que muchas chicas que se manifiestan ahí no entonces se dan esas contradicciones no pero bueno cada uno pero esto tiene que ver en que las ideas que se tienen no tienen relación a menudo no tienen relación alguna con el rol que uno interpreta bueno pues este es un tema muy interesante si buscamos intercambio de roles genéricos pues prácticamente no sé por qué pues no encontramos muchas 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 páginas ¿no? que hablen sobre este tema y si buscamos intercambio de roles de género pues podemos comprobarlo ahora pues se nos habla mucho lógicamente de homosexualidad de transexualidad realmente bueno con yo quería hacer vídeos sobre este tema ¿no? porque es llama mucho la atención cómo se frivoliza con la homosexualidad ¿no? fijaos que siempre hay revistas libros páginas web para los homosexuales tienen un una saturación de contenido sexual ¿no? como si ser homosexual eh implicara que tú estuviera eh tuviera una obsesión patológica con con el con la cópula eh carnal ¿no? no los homosexuales pues son atletas leen libros de misticismo de filosofía practican deporte los homosexuales son personas normales con lo cual este tipo de web de páginas de libros este tipo de material comercial eh que está saturado de sexualidad de frivolización sobre lo sexual es una ofensa es un desprecio hacia los propios homosexuales pues no se les está viendo eh no se les está considerando como personas normales sino se está dando se está vendiendo eh ante toda la humanidad la idea de que estos son una especie de pervertidos sexuales que nada más que están pensando eh copular y paradójicamente eso tiene su sentido también porque como decía el mismo papa lo le han aplaudido muchas veces por decir cosas a favor de los homosexuales pero también lo han criticado por ejemplo cuando habló de que la homosexualidad es una moda pues sí yo pienso que tenía razón el papa hoy en día muchos hombres para muchos hombres la homosexualidad es una moda no son homosexuales de verdad son como los que están en la cárcel o los que están en la mili como pasaba antiguamente que se se meten en relaciones homosexuales sin ser realmente homosexuales entonces la homosexualidad es hoy en día una moda porque es una es una postura incluso que se relaciona eh con en lo que es en España con una posición política ya ya incluso le pero es una moda porque no es algo que realmente sea ellos han aprendido a ser homosexuales me refiero a determinado tipo de personas que tienen prácticas homosexuales y luego no suelen ser homosexuales sino simplemente que ser homosexual es una alternativa muy fácil para personas que tienen problemas eh para relacionarse con las personas del sexo opuesto con lo cual son unos intrusos en el ámbito homosexual con lo cual no deberían de ser defendidos por aquellos que sí son homosexuales y dicho esto cada uno puede hacer lo que quiera evidentemente estoy intentando de comprender por qué se dan determinadas cosas no de hacer un juicio moral yo aquí en mi canal no hago juicios morales de nada simplemente estoy diciendo que hay personas que son homosexuales eh porque han aprendido a hacerlo porque se adaptan a un elemento que ha sido desmitificado socialmente y que es bueno que sea así y muchos de ellos cuando van pasando los años abandonan esa homosexualidad cuántas veces los hemos visto cuántas veces hemos visto personas que son homosexuales y a los 30 40 años lo vemos en una relación con una mujer con la que acaba casándose y hoy en día se da que no no han vivido esa homosexualidad ocultamente sino abiertamente porque como está aceptada ya no hay el dramatismo que se daba antiguamente ¿no? cuando incluso los homosexuales pues iban a la cárcel ¿no? como acontecía aquí en España hace poco pues leía algún artículo en el que se decía que hasta solo hasta hace un año la transsexualidad era considerada por eh la organización mundial de la salud y todos los organismos de salud público y privado era considerada como una patología como una enfermedad no era visto como algo normal luego todo esto también hay esto de esto hablaba por ejemplo Nietzsche cuando decía que que los alemanes y los judíos eran pueblos masculinos y por eso entraban en conflicto ¿no? ese conflicto de rivalidad si os fijáis como alguien dijo este mundo de la comunicación de lo visual es muy bueno para las mujeres por ejemplo aquí en un canal de youtube una mujer generalmente gana fácil con facilidad simpatías y atracción tanto de hombres como de mujeres los hombres cuando les hablamos a otros hombres estos se nos oponen se nos ponen a la defensiva como si estuviéramos rivalizando con ellos como si les estuviéramos reprochando algo empiezan a pensar que te estás haciendo ver me estás haciendo ver que tú sabes más que yo tienen esa actitud de oposición y lo hacen los mismos muchas veces los hombres que se consideran muy antifeministas están en conflicto con otros hombres también con lo cual eso que a veces se lo atribuimos a las feministas el tener esa creo que le llaman bueno esa versión a lo masculino también es propio de los propios varones que que son antifeministas están siempre en combate con otros hombres como si fuera algo natural y verdaderamente en otro tiempo era algo natural esa rivalidad pero ellas ellos la viven de una manera que se privan de lo que les ofrece el otro y además esta actitud de rivalidad equivale también a la actitud de desprecio hacia las mujeres contigo si eres hombre me peleo aunque sea verbalmente y con ellas pues que es que ni las considero porque no considero que puedan aportarme algo bueno he perdido un hilo he perdido el hilo de lo que de lo que estaba diciendo en esta reflexión de sobre los intercambios de roles genéricos de género perdón bueno estaba comentando lo de Nietzsche que decía que alemanes y judíos interpretaban un rol masculino globalmente globalmente dentro de ellos pues cada cual dentro de ellos puede que hayan pueblos puede que hayan familias puede que hayan personas que interpreten uno u otro rol pero globalmente según él judíos y alemanes interpretan un rol masculino y eso les lleva a chocar y esta idea de lo que yo no sé si es cierto o no lo de lo de que interpretan judíos y alemanes este rol pero sí que veo que hay pueblos que interpretan un rol femenino y otros pueblos que interpretan uno masculino y es importante conocer cuál es el rol de tu pueblo cuál es el rol de las redes sociales de las cuales eres partícipe independientemente de tu rol personal ya comentaba en algún vídeo creo que era en el vídeo de los perros son masculinos y los gatos son masculinos y femeninos ya os comentaba que oriente es femenino oriente expresa lo propio de la feminidad lo contemplativo lo abstracto lo receptivo y occidente es masculino y manifiesta generalmente lo propio de por eso viene ese imperialismo esas invenciones ese intervencionismo esa convicción de que somos los civilizados ustedes los atrasados tenéis la suerte de que os hemos sido conquistados por nosotros y ahora os vamos a aportar civilización hace poco leía leía también un artículo de lo que se encuentran los españoles en México se puso en un tiempo de moda hablar de de los indígenas de la américa precolombina como indios que estaban ahí desnudos y que eran muy buenos y eso no es así exactamente había civilizaciones muy complejas y eso los propios españoles lo narran en sus memorias los propios conquistadores llegaron ahí y se encontraban edificios majestuosos dorados de oro puro y auténtico por eso se impresionaban vestidos complicados una civilización completamente desarrollada que se vino abajo en pocas décadas entonces eso de indios desnudos que nada más que piensan en comer dormir y copular y pasearse por la selva eso no está conforme con con la realidad que allí se daba bueno y por qué estoy hablando yo de esto ahora ah por lo de que la mentalidad occidental manifiesta el rol ha manifestado durante muchos siglos el rol masculino mientras que oriente manifiesta el femenino y por eso al encontrarnos a través de la historia al encontrarnos que todo se viene abajo como nos pasa con las guerras mundiales cuando vemos pensábamos que éramos los civilizados los que sabían los que están progresando de manera ni lineal para arriba y ahora de repente empezamos aquí a matarnos entre todos ingleses contra alemanes españoles entre ellos mismos nosotros somos muy caballeros no molestamos a los vecinos de otros países nos matamos entre nosotros mismos vemos los rusos contra los alemanes los italianos todos hay millones de muertos eso nos hace ver que nuestra civilización no funciona eso nos hace ver que los valores en los cuales confiábamos no nos dan la respuesta que pensábamos que nos iban a dar eso nos hace ver y de esto hablé en el vídeo que hice sobre mayo del 68 eso nos hace ver que no podemos delegar en las autoridades mundanas los poderes de los estados porque ellos nos causan más mal que las mafias que los delincuentes comunes que los terroristas nos causan más mal nos meten en guerra que mueren millones de personas muchas de ellas niños ya no se respeta a los civiles siquiera tiran bombas horribles que matan a entonces entonces tras la segunda guerra mundial nos damos cuenta de que necesitamos de algo y por eso viene ese interés por el mundo oriental por la cultura oriental que se da por ejemplo en los 60 los que fueron niños durante la segunda guerra mundial necesitan de algo más y lo buscan por ejemplo unos lo buscan en la droga como pasaba también por desgracia en los 60 otros lo buscan en la música en el baile en la ecología en el terrorismo de de las ideologías de extrema izquierda por ejemplo pero lo más importante lo más significativo es en la búsqueda en aquello que nos viene de oriente que nos viene del tíbet de la india de china de corea de japón y es el interés por lo femenino también es lo masculino occidente necesita de lo femenino oriente para orientarse entonces aquí también estamos viviendo un intercambio de roles poco a poco occidente se va volviendo receptivo poco a poco a poco va siendo consciente de que debe de interpretar el rol femenino globalmente y bueno esta era la reflexión que quería yo hacer como aporte a a lo que tantas veces he dicho de que en esencia somos íntegros en lo masculino y en lo femenino pero exteriormente interpretamos un rol play a role como dicen en inglés interpretamos un rol y la interpretación de ese rol nos permite relacionarnos con las personas del sexo opuesto establecer pareja por ejemplo y con esto me remito al vídeo que hice sobre sobre el ministerio evangelizador cristiano del matrimonio en el cual os comentaba como el celibato la idea del ministerio evangelizador del celibato es una usurpación del auténtico ministerio que se da a través del matrimonio hacemos un ministerio evangélico cristiano que promueve que promulga que comparte los valores del cristianismo lo hacemos a través del matrimonio no a través del celibato pero bueno de esto de esto os hablaba en ese vídeo del ministerio evangelizador cristiano del matrimonio en fin espero que os haya quedado claro mi punto de vista sobre este intercambio de roles genéricos y la importancia de ello como se manifiesta permanentemente en mujeres y hombres de manera natural como interpretan sin ser conscientes o siéndolo eso te da un plus lógicamente cuando eres consciente cuando te haces consciente cuando te das cuenta el darse darse cuenta que no es una iluminación mística y no es la iluminación por antonomasia pero si supone ya un saber por donde vas transitando un conocerte a ti mismo un conocer las bases de las relaciones sociales y un no usar esas relaciones de manera para arraigar elementos egocéntricos ¿no? y elementos de ignorancia y elementos de conflicto y elementos de ataque contra uno mismo porque los ataques exteriores son la manifestación de conflictos interiores no reconocidos entonces ese darse cuenta esa ese ser consciente del rol que interpretamos y por qué lo interpretamos supone un plus con respecto a aquellos que lo interpretan sin saberlo ¿no? porque mucha gente esto es como decía Ana Frank cuando hablaba de una de una de las señoras que que convivía con ella decía que que presumía de ser humilde ¿no? yo soy muy humilde aquí no hay nadie más humilde que yo y era curioso porque de la manera en la que defendía su humildad era a través de la soberbia pues muchas veces nos pasa eso ¿no? muchas veces entonces defendemos lo que creemos ser manifestando que somos lo contrario ¿no? defendemos lo que creemos ser manifestando que somos lo contrario y bueno esto les pasa por ejemplo es muy recurrente esta idea por eso la la usé anteriormente a a mujeres que son muy varoniles mujeres y podemos ver algunas de estas mujeres como defienden a la mujer pero no estarán defendiendo los valores masculinos sin ser conscientes de ello no les pasará como a Simone de Beauvoir creen defender a la mujer tienen buena voluntad pero realmente lo que están defendiendo es un convencimiento de que lo masculino es superior y por lo tanto las mujeres deben ser como los hombres pero no para experimentar en el sentido en el cual estoy compartiendo en este vídeo no para experimentar ese nuevo rol y ser consciente de su naturaleza de su integridad sino para para renegar de de los femeninos ya os comentaba ya en tantos vídeos he dicho como algunas mujeres feministas extremistas sienten aversión incluso con respecto a la palabra femenino eso se lo hemos escuchado muchas feministas los machistas quieren que seamos femeninas o sea femenina femenino es lo que los machistas quieren de las mujeres yo pensaba que femenino es lo que lo que caracteriza a una femina y por lo tanto ahí no hay ideología ninguna y esta idea lo que está dando a entender es que para para defenderte del machismo tienes que ser como los machistas pero si eres como los machistas estás dando a entender que el patrón del machismo es el válido bueno espero que más o menos os haya compartido mi idea somos como somos la fortaleza de una persona no está en la negación de sí mismo como decía la Ose en el Tao Tequín cuando llega la tormenta la rama flexible no es arrollada por el viento mientras que la rígida se rompe y termina con su existencia ¿no? pues esa es la fortaleza también de los femeninos que hay que comprenderla lo que es aparentemente débil tiene su fortaleza de hecho ¿cuántos años viven las mujeres? ¿y cuántos viven los hombres? las mujeres generalmente viven cinco o diez años más que el común de los hombres con lo cual ¿qué es fortaleza? a mí me maravilla mucho la fortaleza de algunas mujeres y la fragilidad de determinados hombres la fragilidad de hombres muy machos que no pueden soportar una crítica que se vienen abajo cuando hay una cuando alguien le contradice o cuando alguien le dice algo que le hace sentir ridículo sin embargo hay muchas mujeres que tienen una gran fortaleza lo vemos aquí en las redes sociales ¿cuántas mujeres tienen por ejemplo sus canales aquí en youtube o sus páginas webs con miles de visitas sus foros y aparecen los trolls los haters y que le dicen de todo y ellas tienen una fortaleza que están que les hacen inmunes que les hace inmunes invulnerables ante todos esos esas manifestaciones grotescas de personas que tienen problemas ¿no? porque todo aquel que ataca todo aquel que es un hater o un troll es que tiene problemas consigo mismo y como ellas lo saben no porque lo crean sino porque lo saben y son conscientes de ellos pues esa esa conciencia las hace inmunes y les da una fortaleza que muchas veces como os comentaba anteriormente no manifiestan muchos hombres por mucho cuerpo poderoso que tengan ¿no? entonces si eres un tiarrón de dos metros con un pedazo de cuerpo y viene un enanito y te dice tonto y tú ya estás deprimido pues entonces ¿de qué te vale esa fortaleza física? la vida no es fortaleza física solamente como es evidente bueno pues esto es todo por el momento no sé si editaré el vídeo o no porque por no perder el tiempo bendiciones feliz día y hasta una nueva oportunidad y hasta una nueva oportunidad y hasta una nueva oportunidad gracias 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 gracias